Hola, buenos días. Soy Paco Gil, jefe de producto de la División de Impresión Profesional de Cónica Minolta y aquí estamos en Graphispack 2019. Este año hemos traído todo nuestro porfolio y quería enseñaros la máquina que tenemos en exclusiva en este Graphispack que es la Gervanix 3DS. Es una máquina para hacer barniz con reserva, con textura, con foil en 2D, 3D, hologramas, efectos de glittering. Es una máquina para hacer embellecimiento de la impresión y la característica más importante de esta máquina es que es todo digital, no necesita planchas, no necesita moldes, no necesita nada, simplemente unas máscaras de escala de grises que cargamos en la máquina y desde la primera hoja, gracias al sistema inteligente de registro por escáner, somos capaces de ajustar el registro del barniz de la primera hoja, con lo cual podemos hacer tirada corta, tirada larga, muestras, todo lo que podamos meter en máquina y cambios rápidos, entonces creo que es una máquina muy interesante para el sector de la impresión comercial y que bueno pues cuando queráis saber más información pues aquí estamos, gracias.